Me puedes ver en mis pupilas No se puede esconder La soledad Que han ido recogiendo A tu mirada No le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba Entre la vida y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Ya no conocía el amor Estaba sola y triste Como esta canción Transitaba en lado oscuro De la luna Antes de ti Ya no conocía el amor Por cada estrella Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Y mi amor Y mi amor Me puedes ver Con claridad Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo El conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Ya no conocía el amor 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 No había nada Antes de ti mi amor Muchísimas gracias